La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Presenta Carrasco Viajes. En marzo nos vamos a Tailandia, Hong Kong, Vietnam y Camboya. Vamos por 3 euros media hora. A ver si mantiene el precio o cuando termine nos va a subir un poquito. Bien, vamos. El Nilo aquí hace una vuelta. Nosotros estamos del lado de la orilla Baja. Y del otro lado hay montañas, que es donde enterraban a los faraones. El tránsito es siempre así. Lo increíble es que no se ven accidentes. No, 10 euros, no. ¿Cómo 10 euros? Me está diciendo que me va a cobrar 10 euros la hora. 10 euros por hora. No, 10 euros. No es para el caballo. Dice que los 10 euros no son para él, son para la comida del caballo. Ahora no entiendo mucho la relación. Si vale 3 euros la media hora, ¿cómo aumentó a 10 euros la hora? Es algo que es difícil de explicar. ¿La comida del caballo? Sí. ¿Qué come el caballo? ¿Caviar? ¿Eh? ¿Caviar? ¿Caviar? Alfalfa. ¿Alfalfa? ¿Es cara la alfalfa? Expensive alfalfa en México. Bueno, aceleramos y pasamos a otro vehículo. Así que eso, consume más alfalfa, me va a cobrar más. En libras, a ver cuánto es. ¿Cómo se puede ir a un euro? ¿Cuánto? 100 de egipcio. ¿100? Vamos a entrar a un típico café egipcio. El humo pasa por el agua y sale frío. Entonces, vamos a probarla. Yo nunca probé, pero lo que quiero es hablar con la gente del lugar para que me explique cómo funciona y por qué se reúnen alrededor de la piba. Sí, es la primera vez que... y creo que es la última que voy a fumar. Festejando los 10 años de enfoco, vamos a recordar algunos de nuestros ciclos. Esto hacíamos en el año 2011. Salí de licencia y ya el primer día ya salí por el lado de Rocha, así. Te voy a hacer a la motoneta. Se nos rompió la moto, ¿qué vamos a hacer? Y esto es lo que hacíamos en el año 2012. Uruguayos por el Mundo. Una serie grabada durante tres años en 20 ciudades de cuatro continentes. Este cielo no es el cielo de mi tierra. Llegamos a Juanicó, estamos frente al Club Ciclista y acá está por empezar la octava fiesta del vino. Bueno, adentro están los espectáculos, pero acá afuera se juntaron el Club de Vespa Los Antiguos. 200 pesitos y tiro. 200 pesitos. Vamos arriba, ¿quién tiene 200 pesitos? Vamos, 200 pesos y la vuelta. ¿Cuánto? Yo cobro 100. Usted cobro 100, como siempre, como la ley de oferta y demanda, como ya empezaron a... 50 años de casado, ¿no? Y yo con él. Qué valentía, ¿no? Qué valentía la suya. Qué valentía. Cuente la receta, cómo hacer para estar 50 años casado. No hay eso. Porque creo que hoy el 99% de las parejas se separan a los dos o tres años. No hay eso. No hay eso. Esto es Luxor, una pequeña ciudad comparada con la capital, el Cairo, que está edificada sobre la que fue la antigua capital de Egipto. Para recorrer esta ciudad se puede hacer de varias maneras, caminando, se puede recorrer a través del Nilo, o también se puede recorrer con carros de caballos, que son uno de los transportes típicos de la ciudad. Pero como todo, aquí hay que regatear. Así que vamos a ver a cuánto podemos lograr el precio. ¿Dónde podemos ir? Vas a ir al bázar marcas, un bázar, para mirar, para tomar tiempo, y de vez que nos lleva al templo, el templo de Luxor está en el medio de la ciudad, después lo vamos a ver, pero es impresionante. Nos da una recorrida por el templo y por el bázar. Vamos a dar una vuelta, en principio para ver por fuera la ciudad. Ah, un detalle que no es menor que no negocio el precio y eso puede ser muy peligroso. No, me quiere cobrar 10 euros por media hora de paseo, me parece bastante caro, porque acá es todo muchísimo más barato. Siete euros? No, no, pero es como demasiado, porque por una hora, generalmente por una hora te dan... Una hora por 10 euros. Una hora por 10 euros, ya bajo la mitad del precio, pero una hora, I can't go for one hour. I take one hour, just half an hour. Bueno, bajamos a la mitad, 5 euros por media hora, pero igual me sigue pareciendo caro, un poquito menos. Yes, but you told me 2 euros. Cuando vas caminando por la calle se te acercan y te ofrecen, cuando parece que no le vas a comprar te bajan el precio. Hoy me ofreció 2 euros, ahora empezó con 10, ahora lo bajó a 5, vamos a transar en 3, 4, 3 euros. Sí, igual me parece... No, no, thank you. Ok, por 3, we go for 3. Ok? Ok, thank you. Ok, vamos por 3 euros, media hora. A ver si mantiene el precio o cuando termine nos va a subir un poquito. Bien, vamos. Bien, vamos. Bueno, vamos a recorrer Luxor, a dar una vuelta, arriba del transporte de caballos. Vamos al Ferrari. En el Ferrari. En el Ferrari. En el Ferrari. En el Ferrari. Ferrari Fantasia. ¿Estas nacido aquí? Sí. Sí. ¿Y siempre trabajas con turistas? Sí. En todo el mundo hay turistas aquí, 25 años. 25 años. Sí. Nació en Luxor y siempre trabajó con turismo. ¿Qué hace la gente? ¿Vive del turismo o de otra cosa? No, solo los turistas. Solo los turistas. El 25% de la gente trabaja con el turismo y después hay gente que trabaja en servicios, etc. Pero la gran mayoría de la ciudad está vinculada directamente al turismo. Y no es menor, ya que aquí están ubicados los templos de Luxor, Karnak, el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas. Y fue en el año 2050 a.C. esta ciudad, que se llamaba Tebas. Bueno, es egipcio. Sí. Escripción Tebas. 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 Se convirtió en la capital del Antiguo Egipto. Y durante 1.500 años fue capital del Antiguo Egipto. Tengamos en cuenta que hay países enteros que tienen menos de 200 años. Y esta ciudad fue capital de un imperio durante 1.500 años. Que se convirtió en la capital del Antiguo Egipto. Todos ustedes son musulmanes. Sí. No, aquí... Hay gente que hay gente que hay cristianos. Y solo amigos. Todos ellos son amigos. Sí, aquí hay gente que hay gente que hay gente. Sí. Los musulmanes y cristianos aquí se llevan bien, pero no los judíos no hay aquí, solo los musulmanes y cristianos. Y hay muchas mezquitas y algunas iglesias. Ahora estamos llegando al templo de Luxor y vean dónde está, estamos en el medio de la ciudad, rodeado de construcciones. Este es el Luxor, Luxor Temple. El Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas está enfrente, ahora vamos a girar para ver por claro, el Nilo que hace una vuelta, y entonces nosotros estamos del lado, de la orilla baja, y del otro lado hay montañas, que es donde enterraban a los faraones. Del lado este, donde estamos nosotros, en la orilla este, está el templo de Luxor, el templo de Karnak, y del otro lado está el Valle de los Reyes en la zona alta de las montañas. Y vean, este es Luxor, este es el templo de Luxor. Estamos en medio de la ciudad, seguramente todas estas construcciones fueron hechas sobre las ruinas de otros templos y de otras construcciones egipcias. Solamente que este templo se mantuvo porque era el más grande. Seguramente si se excava debajo de las casas, encuentran ruinas milenarias. Pero claro, es imposible levantar toda la ciudad para hacer eso. Estamos en la Rambla, digamos, ¿no? Entonces, de este lado tenemos la costa del río Nilo. Y como vemos, estamos del lado bajo, y del otro lado se ven las montañas, que es el Valle de los Reyes. O sea que Luxor contempla muchísimas atracciones dentro de la misma ciudad y enfrente a la ciudad. Además hay que cruzar por el Nilo, y eso también lo hace más atractivo. Ahora estamos llegando a la parte antigua de la ciudad. Está la parte de la ciudad contra el río, donde están los hoteles, y después está esta, que es la más interesante, donde encontramos a la gente. El templo de Luxor, que está detrás, estaba conectado con el templo de Karnak, que fueron hechos por dos faraones diferentes. Por una gran avenida con columnas. Aquí vemos parte de esa avenida, que está rodeada de pequeñas esfinges. Las columnas ya no están. Pero claro, las calles pasan, vean, la calle pasa por el medio de esa avenida. Es lo que decíamos, toda la ciudad está construida sobre las ruinas de los antiguos templos. Lo que tenemos detrás es una de las iglesias católicas. ¿Qué es la católica? Sí, iglesias católicas, que hay en este lugar. La mayoría son mezquitas, pero conviven con los católicos, con los cristianos. Cristian, dole friend. Friend. Musulmanes y cristianos viven juntos, son amigos. Claro, lo que pasa es que Egipto estuvo en guerra con Israel, entonces no hay judíos viviendo en Egipto. Pero en el Cairo hay dos sinagogas, que están simplemente como para visitas, tipo estilo museo, ya que no hay comunidad judía en Egipto, justamente por el problema que incluso hasta hoy se da en el Canal de Suez. La península del Sinaí fue el límite, y es el límite, entre el Estado judío e Israel. Y hasta hoy siguen en conflicto, sobre todo también por el Canal de Suez. El Canal de Suez fue hecho en el siglo XIX y conecta el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Bueno, es una fuente de ingresos muy grande, ya que si no los barcos tendrían que dar toda la vuelta a África. Por lo tanto, hoy pertenece a Egipto, pero está en permanente conflicto y estuvo Egipto en guerra con Israel, justamente por la península del Sinaí y la posesión del Canal de Suez. En marzo nos vamos al sudeste asiático, Tailandia, Hong Kong, Vietnam y Camboya. Ho Chi Minh, los templos de Angkor Wat, Bangkok, sus mercados flotantes y paisajes espectaculares. Grupo reducido y cupos limitados. Aprovechá ya este viaje único. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva manera de viajar. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, mandá un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Mandá FOCO al 1414. Octubre es el mes perfecto para conectarte al mejor entretenimiento. Disfrutás de ver a Uruguay en las eliminatorias, de no perderte ningún partido del fútbol uruguayo y mucho más para ver en familia. No esperes más. Aprovechá este fin de semana, llévate tu kit prepago por solo 790 pesos y recargá lo que quieras desde 200 pesos. Direct TV prepago es para vos. Ahora vamos al Gran Bazaar. Big Bazaar. Big Bazaar. Papiro. Good, papiro. Ven, ven. Vamos al Gran Bazaar y, bueno, venden papiro y... Vamos al papiro, al algodón. Al algodón. Bueno, al algodón. El algodón es un producto clásico de Egipto. Ahora acabamos de llegar al Bazaar. Nosotros no tenemos mucho tiempo, pero claro, aquí todo tiene su porqué. De hecho, cuando te traen a un lugar es porque tienen negocios con las tiendas para que uno compre. Así que vamos a dar una recorrida rápida y después volvemos. Luego sí vamos a llegar a comprar cosas. Así que vamos a ver ahora el pasado. Vamos. Gracias. Entramos a una zona, a un lugar donde venden y producen papiros. Que también, junto con el algodón, es de las producciones más antiguas de Egipto. Recordemos que el papiro se creó hace 7000 años y hasta el día de hoy se sigue haciendo de la misma manera. Acá nos va a mostrar cómo se hace. Esta es una planta de papiro. La cortan en pequeños trozos, la ponen en agua. Y la golpean para que quede plana. Logran estas fibras. Vean lo que es la fibra del papiro, ¿no? Es una fibra muy larga y muy resistente que al golpearla y humedecerla se convierte en esto que después se une entre sí con una prensa y esto después, cuando se seca, es lo que genera el papiro. Lo siguen haciendo de la misma manera que lo hacían los faraones en el antiguo Egipto hasta hoy. No tiene cambio. Es un proceso artesanal que da exactamente el mismo resultado. El tránsito es siempre así. El tránsito es increíble. La gente se cruza a contramano por cualquier lado. Pero lo increíble es que no se ven accidentes. La gente está acostumbrada. Incluso los conductores están acostumbrados a que las personas se les tiren adelante para cruzar. Entonces se ve que ya van con el instinto y los reflejos listos y no se ven accidentes. Realmente de afuera parece un caos, pero tiene su funcionamiento interno que hace un tránsito bastante fluido a pesar de lo caótico que parezca para un extranjero. Ahora vamos a hablar sobre esto. Me está recordando que nos pasamos de la media hora. No, 10 euros. Bueno, volvemos a empezar. Esto es siempre así, no hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno negocia algo, nunca es el final. Porque siempre ellos tienen un poquito más para negociar. Empezamos, me quería cobrar 10 euros por media hora. Luego llegamos a 3 euros la media hora. Y ahora como nos pasamos unos minutos, ya me está recordando eso y me está diciendo que me va a cobrar 10 euros la hora. 10 euros por ahora. No, 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 no. No, 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 no. Dice que los 10 euros no son para él, son para la comida del caballo. Ahora no entiendo mucho la relación. Si vale 3 euros la media hora, ¿cómo aumentó a 10 euros la hora? Es algo que es difícil de explicar. Es para la comida, para la comida del caballo. ¿Qué come el caballo? ¿Caviar? 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 ¿Alfalfa? ¿Alfalfa? Es cara al alfalfa. Expensive alfalfa en el país. Bueno, aceleramos y pasamos a otro vehículo. Así que eso, consumimos alfalfa, no va a cobrar más. Vamos a ver cuánto tiempo nos llevó el recorrido y ahí vamos a hacer la conversión a ver cuánto negociamos el precio final. Aquí vienen turistas de todas partes del mundo, entonces están acostumbrados a escuchar y hablan prácticamente cualquier idioma, desde chino, español. Ese caballo no está comiendo alfalfa, está comiendo pasto de las calles. Ahí están abaratando el precio. Bueno, entonces ellos escuchan hablar en cualquier idioma del mundo y enseguida te contestan en ese idioma. ¿Cuántas lenguas puedes entender? Yo hablo español, italiano, inglés, alemán, alemán, sí. ¿Chinés? No, no. Es muy difícil. Chino no es muy complicado. 45 minutos de recorrido. Sí. ¿Una hora? ¿Más de una hora? No, más de una hora, no. No, más de una hora, honestamente. Less than one hour. Believe me one hour. I swear. You swear. Don't swear. Don't swear. I swear to my God. No, está jurando por su Dios, dice que menos de una hora, que más de una hora. Fueron 45 minutos. Ok, well, 3 euros, half an hour. I'm going to give you 5 euros. No, no, my friend. 5 euros. No, my friend. 45 minutes. No, my friend. It's more than one hour, believe me. Today, it's just euro. It's just euro, believe me. No, my friend. We talk three, I give you five. Believe me, my friend, no enough. Arreglamos 3 euros media hora, ¿no? Y ahora se hace el enojado. Bueno, siempre pasa lo mismo. Se hacen los enojados y... Y está y llora y... Bueno, y todo lo demás son muy, muy expresivos en el sentido de que están muy enojados. Entonces, le tengo que pagar 10 euros, supuestamente, por el viaje, ¿no? De 3 a 10 euros. Ahora, vamos a arreglar por 5 seguramente. Yo también me voy a hacer el ofendido y llegaremos a 5. Ok, we'll return. Bueno, vamos a negociar el precio. Conseguí libras egipcias, que es mucho mejor para, obviamente, el negocio. Lo que pasa es que, claro, ellos juegan con que para el turista en general es muy barato los precios en Egipto. Entonces, hay que negociar porque así funciona la cosa. Pero, claro, ellos saben que la diferencia es poco dinero para el turista extranjero. Y por eso juegan también con que, en determinado momento, uno, cuando empieza a negociar, cuando ellos ofrecen los servicios, es toda alegría y te ofrecen 10 veces menos lo que vale. Cuando estás arriba, ya la cosa cambia. Porque después ellos saben que tienen el control. Entonces, en determinado momento ellos van a notar que, en todos los sentidos, ya sea en una compra o en un servicio, el que lo ofrece hace un clic y cambia. Y empieza a decir que no, que es muy poco, que ellos nunca hablaron de ese precio. Y también juegan con los sentimientos de la persona, diciendo que tiene que darle de comer a sus hijos, en este caso darle de comer al caballo. Pero, claro, al final uno se da cuenta de que no es cierto todo lo que dicen, pero también piensa, es poco dinero y realmente esa persona de repente lo necesita. Así que es todo un juego previo y posterior entre el que ofrece el servicio y el que lo pide, pero es todo parte del negocio, ¿no? Allá viene Mohamed. Vamos a negociar. No, 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 no. En el banco, mi amigo, creíme. Pregúe en el banco. No estamos hablando de 10 euros. 10 euros es demasiado. Creíme, he pasado mucho tiempo, espero que a ti, mi amigo, para ir a comprar dinero y regresar. Bueno, todo sirve para seguir aumentando. El precio es increíble, es increíble. Ok, te doy 10 dólares, ¿ok? Es mucho más que hablamos. Le voy a dar 10 dólares, que es mucho más de lo que hablamos, que eran 3 euros. 7 con 8 está el cambio. O sea que 10 dólares son 78 libras, yo le voy a dar 80 libras. O sea que le estoy dando mucho más del doble de lo que arreglamos. Y por supuesto, él se va a hacer el ofendido y se va a enojar y todo. 80 libras, 10 dólares, mucho más de lo que hablamos, ¿ok? No, listen. Tengo que ir ahora porque están esperando por mí. Excuse me, listen, señor, listen, 10 mil dólares. Ah, you know, you know, you know that it's a good deal. Believe me, that's 100 Egyptian bound, my friend. Ok, that's all I have and it's much than we talk, ¿ok? Much than we only talk. Yes. Anyway, it's been too long the time, my friend. We talk about 3 euros, por supuesto, la negociación y bueno, esto es un encuentro de nunca acabar, así que le voy a dar el dinero y vamos a seguir, ¿ok? Make a 5 euros more. I don't have much money, no tengo más dinero. That's all, es más de lo que, mucho más de lo que arreglamos al principio. And you can feed your horse, puede alimentar el caballo for one, two, three, three days with that, ¿ok? Make a 20 more, my friend. No more, no more. Make a 20 more, no, 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 just believe me. No, ok, thank you. Bueno, trato hecho, seguimos viajando. A ver si cruza la calle. Es complicado el negocio acá, si uno no está acostumbrado. O se paga mucho dinero, mucho más de lo que vale, o hay que perder mucho tiempo en el negocio. Pero bueno, es todo parte de tomar contacto con la cultura. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, mandá un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Mandá FOCO al 1414. Estamos en ENFOCO 360. Lo pueden ver entrando a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com barra Sebastián Beltrame. Y ahí van a encontrarse una serie de videos. Si los abren desde su celular o tablet, con la aplicación de YouTube, se van a encontrar con esto. A medida que giren el teléfono o la tablet, van a poder moverse adentro de la imagen. Van a poder ver hacia arriba, hacia abajo, o entre 160 grados en tiempo real y dentro del video. Estamos grabando en todas partes del mundo y en Uruguay. Así que a partir de este momento, ustedes pueden ingresar adentro de nuestros videos y acompañarnos directamente y virtualmente en nuestros viajes. Dentro de un laptop o computadora de escritorio, también lo pueden abrir con un navegador reciente, entrando a nuestro canal de YouTube. Y al abrir estos videos, los van a poder mover con el mouse. También los pueden girar con el dedo, hacia arriba, hacia abajo, o hacia el lado que ustedes quieran. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología en un programa de televisión y la estamos incorporando para que ustedes nos acompañen y formen parte de nuestros viajes. Bienvenidos a ENFOCO 360. Si la rutina te tiene loco, casa, colegio, trabajo, casa, todos los días igual. Buquebus te propone el Free Day. Te pedís un día de tu licencia y alargás el fin de semana. Viajá a Buenos Aires y rompe con lo de siempre. Picitour por los bosques de Palermo, cena show de tango, trekking urbanos, paseos al Monumental y a la Bombonera, tour gastronómico por San Telmo y de bares por Palermo. Por solo 159 dólares en 2 horas 12 llegás a Buenos Aires en el buque Francisco directo de Montevideo. Entrá ahora a buquebus.com.uy y reservás ya el paquete que más te guste. Buquebus, cambiá de aires. Estamos a unos 400 metros del río Nilo en una zona que durante miles de años se utilizó para cultivo. Hasta hace muy pocos años atrás. Solamente 17 años hace que existe este lugar porque la ciudad se fue expandiendo debido a la llegada del turismo y de hecho estos edificios, aunque no parezcan, son relativamente nuevos. Tienen menos de 17 años. Algunos incluso son construidos hace 2 o 3 años y son los lugares donde viven los turistas extranjeros o los extranjeros en general que se vinieron a vivir a la ciudad de Luxor. Así que estamos internándonos adentro de la ciudad en lugares donde eran plantaciones desde épocas milenarias. El costo que tiene de ganar ciudad, ganar servicios, pero por otro lado perder tierras y tierras que en este lugar son muy preciadas, sobre todo si se pueden cultivar. Algo que llama la atención, sobre todo para las personas que venimos de otros países, es que cuando miramos los edificios o las casas parecen sin terminar. Lo que pasa es que en estos lugares llueve muy poco, prácticamente nada. Entonces los revestimientos que se usarían como aislación frente al agua, la lluvia o la humedad, prácticamente no son necesarios. Y es por eso que muchas de las paredes o incluso algunos techos tienen los ladrillos a la vista. La terminación es directamente lo que se necesita para aislar la pared del frío o del calor, no tanto del agua. Y es por eso que, como en este caso, si vemos, prácticamente los revoques brillan por soporte. Y esto es lo interesante, entrar en el interior de la ciudad y conocer los barrios. Así que, para conocer aún más, ahora voy a girar para que se vean. Esto es lo que va quedando de las tierras de cultivo, que hasta hace muy pocos años y durante miles de años se utilizaron. Como vemos, los edificios van cubriendo cada vez más las tierras cultivables, sobre todo cerca del centro de la ciudad. Estas tierras se mantienen si nos alejamos, pero todavía quedan algunos espacios verdes que se siguen regando de la misma manera, canalizando el agua que viene del nil. Y para conocer mejor el barrio, vamos a entrar a un típico café de ginsu. Es común encontrarse con grupos de hombres sentados en los bares. Lo diferente es que en este lugar no se toma alcohol. Entonces, lo que se hace es tomar café, tomar té o fumar pipa. La pipa aquí se llama chilla y es una pipa de agua, que tiene un funcionamiento muy particular porque además se pone tabaco con distintos sabores, el humo pasa por el agua y sale frío. Entonces, vamos a probarla. Yo nunca probé, pero lo que quiero es hablar con la gente del lugar para que me explique cómo funciona y por qué se reúnen alrededor. Bueno, hay gente ya reunida a esta hora cuando se pone el sol aproximadamente 6, 7 de la tarde. La gente se empieza a reunir en los bares y punto de reunión o el tema de contacto es justamente la pipa, la chilla. Así que vamos a probarla. Es así, se pone el tabaco primero, el aluminio, se hacen huecos en el aluminio para que el aire entre y después esto que vemos arriba son piedras de tabaco que se puede poner de diferentes gustos. Después se cubre y por estos agujeros entra el aire cuando él aspira. Pasa por el agua para enfriar el humo y que no quede tan caliente como el fuego. Huele delicioso. Este es el tabaco de manzana que además está húmedo. Esto es lo que va debajo del aluminio. Es más fuerte que el cigarrillo si se fuma y se aspira. Cuando se termina una piedra de tabaco es como fumar una caja completa de cigarrillos. Como hay que hacerlo sentado es diferente de fumar porque uno puede compartir y charlar con los amigos. Que mucha gente lo tiene en la casa y cuando recibe a las amistades comparten una pipa en su casa. Los precios son realmente muy accesibles sobre todo para los extranjeros. Estamos hablando de que por fumar una yilla prácticamente un dólar depende del tipo de tabaco pero más o menos un dólar por persona y en este caso en un café por tomar un café turco un café típico medio dólar aproximadamente. O sea que los precios son realmente muy baratos para comer también. Egipto es un país que se caracteriza justamente por eso y es otro de los atractivos además. En vez de en lugar de ir a los lugares sitios típicos es interesante meterse en las calles y conocer estos cafés típicos sobre todo donde se reúne la gente local para conocer sus costumbres y además para pagar precios muy razonables mucho menos que en las zonas turísticas. Es otra clase de forma de fumar como la pipa o el cigarro pero es perfecta justamente para esto para compartir especialmente en los lugares donde no se consume alcohol. No es específicamente egipcia en Egipto se usa hace 100 años y viene de otro país en Occidente no es común pero es una tradición oriental desde hace mucho tiempo. Nunca fumé nunca, nunca es mi primera vez así que no sé si voy a probar esto. Yo nunca fumé dice que claro que tenés que respirar y mantener el humo en los pulmones después que lo haces varias veces es fácil yo le explico que nunca fumé no sé si lo voy a hacer voy a ver no me agrada mucho eso de tener los pulmones llenos de humo es ok porque es la primera vez sí es la primera vez y creo que la última yo voy a fumar para sentirla en la boca es muy agradable pero bueno si no se fuma para meterse en los pulmones no lo recomiendo no fumamos chicha en mi país no fumamos chicha en mi país pero es una especie de infusión le explico lo que es el mate es como una especie de infusión y tú pones algo para beber con un filtro es como un té le explico que es como otra clase de té ¿alcoholico? no, no, no no alcohol es como un té como café como energía como café sí sí entonces tomar fumar chicha es como compartir un mate una cosa parecida solo que si uno se traga el humo como yo que todavía lo tengo aquí hay que ser fumador para respirarlo si no se puede sentir el sabor en la boca no bueno acá se pasan horas fumando y ya fue una sola pitada y ya estoy un poco mareado así que le están llamando al rezo de nuevo escuchen esto muchas veces por día voy a ver si sigo caminando por las calles a respirar un poco de aire fresco a ver si se me va un poco el mareo del humo del tabaco de la chicha esta debe ser la última vez que se reza en el día porque ya está cayendo la noche y festejando los 10 años de enfoco vamos a recordar alguno de nuestros ciclos esto hacíamos en el año 2012 llegamos a Juanico estamos frente al club ciclista y acá está por empezar la octava fiesta del vino bueno adentro están los espectáculos pero acá afuera se juntaron el club de Vespa los antiguos mientras la moto siguen afuera adentro está empezando a tocar la banda todos los sábados te vemos espectacular ¿son de acá ustedes? de Canelo de la ciudad 10 kilómetros para la fiesta mínima la fiesta porque estábamos en otra fiesta ¿en qué fiesta estamos? en Cerrillo fiesta por todos lados y acá desde hace 8 años se hace la fiesta del vino justamente para celebrar la forma de trabajo de la mayoría de los habitantes de este lugar ¿qué es el rendimiento de una Vespa a ver pon un litro en asta ¿sabes lo que pasa? que Vespa no hay más un buen consejo ¿no? para los muchachos los que les encanta la danza pueden estudiar danza de tradicional y los demás como el hombre para conocer Chiquilina pónganse a bailar bueno suerte gracias estamos acá en pleno Juánico Juánico la fiesta del vino porque es así vinimos a la fiesta del vino es así ¿qué pasa que vemos tantas Vespa acá y había ahí en el velódromo la gente con la Vespa ¿qué es el furor de la fiesta? ¿sabes lo que pasa? dígalo formamos un grupito hace como 5 o 6 años de familiares ajá y alcanzamos a a juntar 60 despiste ¿qué arranca? ¿cuántos arrancaron? ¿2 o 3? 4 4 ahí está arrancaron con 4 4 hicimos una convocatoria y alcanzaron a haber 20 o 30 en ese momento es así entonces hablamos de política no hablamos de religión no hablamos de otras cosas no hablamos de nada no hablamos de Vespa 50 años de casado ¿no? y yo con él qué valentía qué valentía la suya qué valentía cuente la receta cómo hacer para estar 50 años casado no hay porque creo que hoy el 99% de las parejas se separan a los 2 o 3 años no no hay receta si lo que hay es que tener comprensión comprensión mutua tolerancia 50 años de casado 50 años 50 años sacó todos aquellos premios y yo con él y yo con él hay que cobrarle 5 bueno vamos a hacer así que quieran dar una vuelta a la Vespa con el hombre cuánto podemos sacar 5 por 8, 40 4 por 1 4, 5 no, ya me pasó no le seguí no le seguí la cabeza lo único que es importante es que como yo hice el anuncio me tengo que llevar el 50% bueno, 200 pesitos la vuelta empezamos a cobrar 200 pesitos y tiro 200 pesitos vamos arriba ¿quién tiene 200 pesitos? vamos 200 pesos y la vuelta yo corro 100 ¿cuánto? yo corro 100 usted cobra 100 como siempre como la ley de oferta y demanda como ya empezaron a ella es de Peñaroli yo soy de Nacional y duraron 50 años bueno, ya con eso si usted duraron 50 años cualquier pareja puede llegar ahí está la comprensión ahí está ahí está la comprensión entonces ahí está ya entendí ya entendí me quedo clarísimo y tu ayuda y paixanos no te aguardes bajo mano con mano los orientales no te aguardes no te aguardes presentó Carrasco Viajes en marzo nos vamos a Tailandia, Hong Kong, Vietnam y Camboya ining en marzo no te aguardes CC por Antarctica Films Argentina